Bueno, pues un buen pase, bueno, dos buenos pases que me da mi compañero Gerardo Pérez, que es el que me ha puesto la mayoría de los pases y pues yo aproveché, gané ahí, pues se me pudo dar la ocasión y el otro, el penal, pues no lo dudé, si llevaba uno, pues tenía que marcar otro, ¿no? Un más alta de manera impresionante en su grupo, tiene ahí a tiro de pichón al equipo de Tampico Madero. ¿Qué te parece enfrentar ahora a favores de Chiapas de visita? Ah, no, pues creo que vas motivado, ¿no? Siempre con una victoria quieres otra y es más, ya nos merecemos una de visitante y creo que vamos a pelear a tu por tu por sacar la victoria. No, pues muy contentos, creo que para eso trabajamos día a día y pues se están dando los resultados. Sonríen los Pumas porque buscan a como un lugar ya alcanzar al Tampico Madero en su grupo. Así es, queremos ser el primer lugar y pues estamos trabajando en eso ya. Ahora viene la próxima semana un partido difícil en Chiapas, pues vamos a darle con todo. Falta la victoria de visitantes, ¿qué ha pasado para no conseguir esa primera victoria en patio ajeno? Pues creo que nos ha faltado un poco de contundencia y en los últimos minutos cuidarnos más porque la semana pasada en el último minuto nos empataron cuando ya teníamos los tres puntos en la bolsa. ¿Qué opina del proceso que lleva el equipo de Cruz Supermier en esta temporada? Bueno, ahí vamos avanzando. Yo creo que para mí es muy importante los minutos que jugamos para cada jugador. ¿Por qué? Porque tenemos que adquirir experiencia. Nos está costando prácticamente. Este es un grupo que venía de tercera división, que el año pasado jugó a la final. No tenemos gente mayor. Entonces sí nos está costando. Yo sé que Pumas también tiene esa situación, pero lo que yo vi es que tienen ya un año, dos años jugando con este proceso de lo que es nuevos talentos. Entonces la experiencia que tienen ellos ya se ven un poquito más, con más experiencia. Entonces a nosotros nos está costando mucho trabajo eso. Y aparte, no tenemos podido contar con la gente que tiene el primer equipo, que para mí es fundamental y básico. Tiene un equipo que no es de tanta jerarquía como es Atlético Veracruz, el equipo de Texcoco. ¿Ahí puede ser una buena oportunidad? Para nosotros es buena oportunidad, pero mi cuestión y lo que yo puedo ver más adelante es precisamente eso. Que no cometamos este tipo de errores que cometimos el día de hoy y podríamos tener la oportunidad de poder ganar. Pues fue una derrota que nos dejó sin palabras, un duelo muy reñido. Tuvimos los dos para, tanto ellos como nosotros, la victoria fue muy cerrada de ellos. Al final muy duro, sinceramente se la llevaron, no sé qué decir. Pero podemos seguir trabajando para el siguiente partido. Queda demostrado que cuando se enfrentan dos equipos con filiales, que son Premier, se dan grandes encuentros de fútbol. Sí, son duelos muy importantes porque no solo es un partido más, es más o menos como un clásico para nosotros, un partido contra Pumas, un equipo de primera división que están filiados con ellos porque no podemos perder. En nuestro canal de YouTube, Vamos Fútbol, pueden encontrar más videos sobre sus jugadores y equipos favoritos. Suscríbanse ya y participen en Vamos Fútbol. 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 Vamos Fútbol.